Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alberto y nos vamos en busca de una nueva aventura. Estamos en la cuadra 10 de Girona, Angamos. Aquí tomaremos los carros que vayan hacia Porcón Bajo. Le diremos que nos dejen el desvío de Puruguay y Yuskapampa. ¿Qué es? ¿Aca de frente? Muchas gracias. Me dijeron que no había movilidad, pero estoy viendo entrar un carro. Bueno, hora de empezar la caminata. Una vez cruzamos el puente, vamos a tomar este camino de la izquierda. Si han venido con un carro, pueden seguir de frente por la carretera sin ningún problema. Igual van a llegar al parque, pero para hacerlo caminando es mejor por este lugar porque es más rápido. Aquí doblamos por la derecha y solo es seguir el camino. Bueno, nada más. Es imposible que se pierdan. No, 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 no La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! Llegamos Y llegamos Es el letrero Que indica la entrada al parque Bienvenidos al parque de las esculturas gigantes Escultores Lirio de los Andes Debe ser la asociación o algo así A 50 metros Ahí se pueden notar unas dos esculturas No sé si se llegará a ver bien pero Son bien grandes Y llegamos Al parque de las estatuas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tenemos a un campesino Creo que es más un rondero porque veo que tiene su huaraca Acá tenemos una sirena Está muy bonita, muy bien hecha Acá tenemos a un ángel pisando a un demonio Tiene su espada, no sé qué cosa será eso Ahí está el demonio Ahí está la cara del demonio Es bien grande Acá tenemos un león Ahí está el león Bien hecho está todo su melena Acá tenemos a Jesús Hasta le han hecho una lágrima Que hay un martillo Probablemente es con lo que los clasificaron Quiere representar eso La corona Está igualito Está igualito Está igualito Arriba tenemos la cara de un Inca Arriba tenemos la cara de un Inca No, no, no. Es corona Creo que es Pachacute Bueno, se parece a Pachacute Más grande que yo esta escultura Está super lobo, igualito Una fuente Arriba tiene a su paisanita cargando su agua O podría ser chicha de joven en ese carrum Este de aquí, por lo que se ve, no falta terminar Va a ser una estatua granda ¿Qué pasa? No llega ni a su cintura Todo el tamaño de su pie Es enorme esa estatua Ojalá lo terminen pronto Acá tenemos una paisana Friendo su cuy Acá hay un paisano atacando su tambor No sé qué será esa de una especie de flauta No llega ni a mi No llega ni a mi Acá tenemos otra estatua, este está tocando su quena, es de un inca también Acá está su bolso, está medio arrodillado, será por lo que está fingiendo que camina o que corre Muy bonito, vamos a ver más allá Acá hay otro, también es grandazo No sé si no tengo idea de qué se supone que será Vamos a ver más arriba Vamos por acá Este parque, por lo que me comentan Recién lo han inaugurado a pines de mayo No tiene mucho tiempo Por lo que se ve, también falta trabajar bastante El paso está seco porque estamos en temporada baja El paso está seco por falta de lluvia Me dijo que una vez que comienza a llover más o menos por diciembre Todo esto va a estar verdecito Va a estar más bonito Ah, me olvidé decir que la entrada al parque está solo 3 soles Acá tenemos la estatua de un escultor Está con su roca, su pincel, esculpiendo Sus botas Qué bien lo han hecho Qué buen trabajo Acá hay un león Está bo�� Es solución platforms Aparte Cuatro Y Paso Después A propósito Son N HAVE claim acá tenemos a un elefante su trompita se le ha caído un cuerno ¿qué sale esto? ¿un puma? no señor un tacalata están haciendo agua parece acá hay una especie de plato acá podemos tener una vista del parque primero otra puma bueno me imagino que es un puma la verdad no tengo ni idea ya no hemos ido a ver esa talla todavía falta rengo este parque va a tener un buen futuro estoy seguro se ve toda Cajamarca impresionante se ve clarito ok 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 No, no, no. Vamos de regreso. Este es un señor cargando a su cabrita. O cabras. Qué bonito los han dibujado. Perdón, qué bonito los han esculpido. Acá está su sombrero. Esta cuerda para sujetar su sombrero. Su barba. Qué bonito los han esculpido. Se ve que ha habido cariño en su trabajo. No te doy cuenta. Acá hay un caballo. Qué bonito lo han hecho. No te doy. No te doy. No se olviden visitar el parque y tomarse muchas fotos Yo soy Alberto y estos son mis videos Gracias por ver el video